Gracias a los medios que están presentes, porque me parece que el día de hoy es muy importante. El Salón del Hogar Agrícola está con muchos chicos deseosos de que estos docentes de la Universidad Tecnológica, a lo cual me parece muy importante por nuestro polo productivo que tenemos y a lo que apuntamos en Salto siempre fue la producción, estén presentes y nos den una guía para poder incorporar carreras que estamos muy atrás en eso, porque hay pueblos de la zona que ya tienen carreras de la Universidad Tecnológica, la podamos hacer en Salto. Les agradecemos profundamente que estén en nuestro pueblo y vuelvo a repetir, valga la redundancia, que podamos trabajar juntos porque nosotros creemos que las cosas acá se hacen trabajando juntos. Muchas gracias por venir. Contarles que bueno, esta es una de las charlas que parte de la gestión de lo que es la instalación de la Universidad Pública en Salto. Nosotros estamos convencidos que formar a nuestros alumnos, capacitarlos y permitir que venga gente de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Regional de San Nicolás, es muy importante para que los instruya y los prepare para el inicio en la Universidad del próximo año. Mi nombre es Pablo Panuncio, yo soy el coordinador regional de la UTN, como decía Cristina, de la Facultad Regional San Nicolás. Nosotros venimos trabajando en la zona, en varias, lo que se llaman extensiones áulicas, en la ciudad de Chacabuco, Chivilcoy, Bragado, Nuevo de Julio, Chuypacha. Y la verdad que es un placer y un honor poder comenzar a trabajar en Salto y agradezco la oportunidad que nos da Cristina y el señor Intendente. Y concretamente hoy lo que estamos junto con Marcelo García, que es colega mío dentro de la coordinación, es una charla dirigida a los alumnos del último año de la escuela secundaria, donde lo que buscamos es un poco orientarlos en cuanto a las ofertas académicas que existen, no solo de la UTN, sino de todas las universidades de nuestro país, ordenando un poco toda esa oferta, que a veces es tan grande y tan caótica que cuesta a veces poder tomar una decisión. Concretamente vamos a plantear un ordenamiento pensando en las distintas áreas laborales que existen en la realidad, por ejemplo, economía, producción, educación, salud. Y a partir de esas áreas ver qué carreras universitarias se pueden estudiar para poder insertarse laboralmente en esos ámbitos. Por ejemplo, quien quiera estudiar algo vinculado al campo, mostrarles qué carreras universitarias existen, no solamente las tradicionales, sino otras que a veces ni siquiera se tienen en cuenta o se tiene conocimiento y que pueden ser una oportunidad interesante.